A consecuencia de los fuertes vientos, en la jornada de ayer un árbol cayó sobre la barda de una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosita y Tercer Anillo. Se lamentaron daños materiales. Vecinos reportan una fuga de agua potable desde un grifo dañado que se encuentra en los predios del parque urbano. Piden a las autoridades realizar controles en la zona. Vecinos del barrio Paraíso, en la calle Las Orquídeas, reportan que las ramas de un árbol se encuentran en medio del tendido eléctrico. Creen a las autoridades correspondientes realizar el corte con urgencia.